Bueno, estoy aquí en el bivac y me encuentro una cosa aquí, curiosa, que todos sabemos a lo que se dedican los de delante y las trampas que hacen trampas, sí, digo trampas, tramposos, porque hoy he seguido el roadbook al pie de la letra y habiendo salido todas las motos y todos los coches delante y todos los boogies, incomprensible que no hubiera ninguna huella, y después en los white point y los cps, ahí estaban todas las huellas otra vez, todo recortado, todo trampeado, todo, vamos, esto es un engaño a bobos, y llegamos aquí, después de la recuperación de roadbook de las categorías automotos, hemos descubierto que el artículo no ha sido respetado, unos artículos del reglamento, por consecuencia hemos encontrado numerosas infracciones en muchos pilotos, dirección de carrera ha decidido excepcionalmente no aplicar el reglamento, casa de putas, vaya miseria, hay mucho dinerito, el que paga, manda, miran para otro lado, aditivo para otros días, agregar cualquier tipo de información suplementaria en el roadbook, caps, rumbos, indicaciones geográficas útiles para la navegación, distancias, puntos gps, o sea, información privilegiada, las trampas que se planifican estos equipitos por la noche para ganarse unos a otros, y que, bueno, aquí todo el mundo lo sabe, ahora la organización admite saberlo y no hacer nada, bueno, ya lo aplicaremos otro día, aparte de las notas de roadbook y de las hechas por el opening de la organización, son estrictamente prohibidas, a ver si es verdad y empezamos todos a tener lo mismo, bueno, aquí nunca ha pasado así, los que pagan en estos casos siempre tienen privilegios, pues eso, esto apesta, aparte de eso, nosotros nos lo estamos pasando pipa, o sea, increíble, es todo guapísimo, unos paisajes de, nos teníais que ver bajando las dunas kilométricas en dirección a la playa y cuando vemos valles, paisajes increíbles, es que alucinamos, súper bien, súper contentos los diez del equipo, que son los que se salvan de esta pantomima y de todo este circo, con los dedos de las manos sobran, el que no es una cosa es otra, bueno.